Dímelo mi gente, ya por fin Anuel AA se pronunció en las redes sociales, subiendo varias fotos en su perfil junto a Ozuna, Jumpy, Fravianelli, Chris Jedi Se le ve muy emotivo, inclusive pareciera que estuvieran llorando tanto él como Ozuna de la emoción por volverse a ver Se le ve a Anuel mucho más robusto y fuerte que antes estaba muy flaco Se ve que aprovechó bastante el tiempo en la federal y ya puñeta podemos quitar el frío Anuel por fin Aún por lo menos en las redes sociales no tenemos un video de Anuel reportándose a su público Pero por lo menos tenemos todas estas imágenes para ya comprobar extraoficialmente que salió Porque Anuel no salió ayer, muchos creerán que sí Pero esas fotos no son de ayer, las fotos son del día 9 de mayo Así lo dejó saber Jumpy en una foto donde abajo puso 5-9-18 Inclusive en las mismas fotos se ve una van negra que estaba rondando desde hace días en las redes sociales Al igual que también salieron videos de Anuel vestido diferente hablando con Coscuyuela y otras personas Que son del día de ayer Y también Jumpy y Ozuna se encuentran en México Anuel, como dije en el video hablando de su salida, ahora se encuentra en casita Un proceso que viene después de salir de la federal para la reintegración de los presos a la vida normal por así decirlo Como estuve investigando regularmente duran 15 días Pero eso puede variar según las condiciones que le hayan dado Así que como tal no podemos decir que en 15 días al día de este video ya serán muchos menos Anuel esté 100% libre en la calle Puede ser 15 días, pueden ser 7 días, como pueden ser 3 meses no lo sabemos Lo que sí sabemos es que Anuel ya está en un 89% por así decirlo ya en la calle En estas casitas él puede salir, puede sacar temas nuevos, puede ver a su hijo Pablito, puede grabar videos oficiales, etc. Pero tiene que dormir en la casa esa del estado Estas casitas se encuentran en Miami Por lo que Anuel posiblemente estará fuera de Puerto Rico por este tiempo Ya que en las casitas es donde tienen a reclusos de varias partes incluyendo a Puerto Rico Desconozco si lo puedan trasladar hasta allá Si lo saben déjenlo en los comentarios Pero estará mucho más activo en las redes y fuera de la cárcel que es lo importante En cuanto a rumores de canciones que saque ya fuera de la cárcel ahora Está el más cercano, el primero confirmado que es el remix de PPC o Palos y Cortas con Chip Un tema junto a Coscuyuela y Chini Lee que la verdad está muy bueno Coscu dijo que cuando ese video llegue a 60 millones van a soltar el remix con Anuel Sinceramente ni yo le creo porque con lo que pasó con Madura Que cuando llegara a los 30 millones de Guaya llegó rapidísimo y nunca salió hasta ahora No lo tomen por hecho Pero por lo menos confirmaron que el remix está con Anuel Y creo que hay una especie de preview por así decirlo Se los estaré poniendo ya También está el rumor de que saldrá Unica Remix con Anuel Me parece que eso será una decisión muy inteligente Ya que Unica es un tema muy pegadorita y es comercial Limpiando un poco la imagen de Anuel a todo ese público que lo juzga de ser maleante o mal influencia Solo porque acaba de salir preso Si eres de ese tipo de personas que se queja porque se comercialice Hay que estar claro que todos los artistas se van a comercializar algunos temas en algún momento Comercializarse no significa sacar una canción con Fanny Lou y Rocío Durcal Significa hacer algo para todo público que se pueda pegar sin restricciones Ya tiene temas comerciales como La Bella y la Bestia, Nacimos pa' morir, Ayer y son todos palos que lo puedes escuchar en cualquier momento Con la idea de comercializar es sacar un tema y que tu mamá no se queje de que lo pusiste o ponerlo a una reunión familiar y que más gente te pueda decir ¡Ey! ¿Quién es ese? Quiero saber más canciones de él porque me gustó Es más como una estrategia de hacerte más conocido y crecer tu carrera Simplemente quedarte en una línea y estancarte ahí sin poder crecer más Ahora que hablamos de cómo tú lo haces en cuanto a canciones como Rifles Ruso, Me compro un Full Hay que esperar a ver qué va a hacer Anuel, si las va a regrabar, si va a decir Sí, sáquenlas y yo voy grabando canciones nuevas No significa que no vayan a salir, esas canciones sí van a salir El problema es que vamos a ver si Anuel decide sacar algo más fresco Y después ir sacando lo que tiene guardado O sacar lo que tiene guardado y después sacar algo más fresco Espero haber podido responder todas las dudas que tienen de Anuel Respondí la mayoría que vi en las redes sociales Y si tienen alguna otra, denle en los comentarios Así la puedo responder en un video posterior Si me tago en subir algunos videos es por esto Porque no tengo internet en mi casa y tengo que venir a otro lado a poderlo subir Pero tranquilos que ya me resuelven el problema mañana o pasado También comentenme su reacción al ver la foto de Anuel Yo estaba con unos amigos, gritamos de la emoción Pusimos canciones de él y más Comentenme la de ustedes No tengo saludos preparados, la verdad para este Todos los saludos que tenía los tengo en otro video grabado Pero este es prioritario y lo voy a subir primero Espero el otro lo pueda subir mañana o más tarde Así que pendiente Gracias por ver el video, Trapetón en la Casa Pregunta si la amo, dice ser sincero No lo puedo apasionar, solo pienso en dinero Pero te lo prometo, voy a hacer historia Aunque me odien van a tenerme en su memoria No me mientas, Emma